Si ves que no hacemos lo que queremos, escúpenos Si, sin temor, sin rencor, pero no tuyo es mi honor Si ves que no hacemos lo que queremos, escúpenos Ateo por decepción, no, en la iglesia no encuentro mi sitio No encuentro sentido que sonría tanto lo bispo No sé quién coño inventó todo esto, pero por lo menos antes creían algo No sé por qué cojones, el cura tiene tanto oro Ah, sucios engañabobos con cara de ocultas algo Dejémoslo, cambio de rol, como decían no sé cuántos Puta policía, otra plaga, deja respirar a la masa Papi, gobierno te tiene mimado Si fuera yo papá, verías cómo iría todo Legaliza lo que ya sabes, de aquí no escapas rata Sin placa no eres nada, lo sabes bien desde pequeño Y así quiso el campeón, servicio y respetado Corruptos hijos de... Ese de peinados, rasurados Y recordarás que sigues siendo el mismo cerdo Me hacen vomitar hacia eso, que llaman gobierno Un consejo a todos esos Cordero, balas en el cielo Y tú eres el que se queda quieto esperando el impacto Directo, como documental, hablando de las muertes en Kosovo Cordero, balas en el cielo Y tú eres el que se queda quieto esperando el impacto Directo, como documental, hablando de las muertes en Kosovo Cordero Salidos de un recuerdo oculto de tu mente Estamos aquí para mostrarte la verdad Tras su fachada, desde el valle para el mundo Hasta los tímpanos corruptos del cordero Que cree que estás salvo en el matadero Son mentiras dignas de una mente maquiavélica Dirigen nuestros pasos Y lo hacen cinética, enérgica Respuesta de mis cuerdas vocales Mis modales no me impiden darles duro donde duele Tus ilusiones tan solo son escombros Que esperan ser llevadas a donde moran los sueños Somos jotas de polvo que malversan tus recursos En las situaciones más apersas sueltan su discurso Naciones derrocadas por el precio del barril Intereses económicos te vuelven un servil Inservible tu neurona Veo que se desmorona por el lastre que acarrea Desde que eras un chiquillo Mi mente esclava, por fin se ha liberado Viaja libre entre sonidos por el prado Dedicado a un cuerpo y alma para el más alto propósito Depositar en ti la opción de poder elegir Cordero, balas en el cielo Y tú eres el que se queda quieto esperando el impacto Directo como documental hablando de las muertes en Kosovo Cordero, balas en el cielo Y tú eres el que se queda quieto esperando el impacto Directo como documental hablando de las muertes en Kosovo Cordero, hambre de ver cadáveres Rebaños enteros en forma de alimento Dentro de las máquinas de hierro en un momento Dentro de las máquinas de hierro en un momento Acabarán con esto Vidas reducidas a un impulso de papilas En mesas con manteles y paredes con cortinas Machadas del sudor de los demás Cordero, cuerdos pero memos Menos acuerdos que en la sabana Mi hermana de catorce más consciente que tu abuelo el facha Esta racha de largas noches en vela Es cancha la cabeza del más duro de la aldea Era una de mareo De contar ovejas pa' dormir y no ver ni un pelo Solo rojo intenso Son Cordero De rodillas en entrados en estado O en el poder Cordero De rodillas en el poder